A los ángeles del cielo te pareces, en lo linda y en lo hermoso No destrecies al que quieres ser tu esposo, hoy que vengo rendido de amor De tu vista yo quisiera una mirada, de tus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales, me los dieras henchido de amor Con las flores más hermosas te comparo, con las gotas del rocío Como quieres que te olvide ángel mío, si eres dueña de mi corazón Como quieres que te olvide ángel mío, si aquí traigo tu retrato Tú quisiste el vacilar conmigo un rato, y hoy me tienes rendido de amor De tu vista yo quisiera una mirada, de tus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales, me los dieras en prueba de amor Y a los ángeles del cielo te pareces, en lo linda y en lo hermoso No desprecies al que quieres ser tu esposo, al que viene rendido de amor Gracias